Hola, hola mis amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Marichuy, por si aún no me conoces, y espero que estés teniendo un excelente día. Hoy les traigo un video acerca de productos terminados, porque ya quiero contarles cómo me ha ido con estos productos, y sin más, pues mejor vamos a comenzar. Bueno amigas, pues les voy a contar acerca de algunos productos que me he terminado durante estos dos meses aproximadamente. No tiene mucho que subir un video de productos apenas terminados, pero ya conté más, porque ahora sí me estoy dando la tarea de terminar varios productos de los que tengo aquí en el hogar, y pues ya me moría por hacerles este video, y vamos a empezar. Lo primero que me terminé, después de una larga estadía con él, pues me terminé lo que es este shampoo, este es de la marca BioXpert, este es de cacao orgánico, es un shampoo de nutrición profunda, este dice que no tiene sal, y pues yo lo compré porque decía que era nutrición profunda, a veces yo siento que mi cabello necesita como que un poquito de nutrición, entonces me encantó el aroma, eso sí es dulce, yo soy de aromas dulces, eso es lo que a mí me encantó. Lo que no me gustó, porque hubo algo que no me gustó de este shampoo, es de que batallé un poquito al final para terminármelo, de hecho me ayudó mi esposo, porque si no este shampoo se iba a quedar ahí en el baño una larga temporada, y es que al principio yo había salido del Savile, que les conté que no me había gustado, entonces lo cambié y todo iba tan perfecto, chicas, todo iba tan perfecto, hasta que empecé a sentir que cuando me mojaba el cuero cabelludo y me escurría el agua, o sea, me entraba un ardor en los ojos, me irritaba cada que me bañaba con este shampoo los ojos, entonces pues por eso no me gustó, además había días en los que no sentía la hidratación, sentía un poco reseco mi cabello, entonces pues yo sinceramente no sentí que me estuviera haciendo algo este producto, y pues el volverlo a comprar, pues no sé, lo pensaría un poquito, tal vez compraré la presentación blanca, pero en una presentación pequeña, yo ya no me arriesgo a comprar uno de 650 mililitros, yo solo lo ocupo, entonces pues a veces es un poquito difícil terminar esos productos cuando uno ocupa uno de grandes cantidades. Otro producto que termino también, que es de cuidado al cabello, es este acondicionador, este es de Herbal Essence, acondicionador Daily Datox Brillo, Crimson Orange and Mint, pues la verdad ese sí me gustó, no al 100, como un 80%, sentía que sí me dejaba el cabello manejable, me dejaba un aroma rico, pero pues igual no sentí que me muchera, uno generalmente cuando ocupa este tipo de productos y siente suavecito es por la silicona que tiene dentro de los acondicionadores, y a lo mejor a mí eso es lo que me gusta, a veces dicen que no es sano la verdad, pero pues bueno, yo sí solamente siento manejable mi cabello, me dejaba un buen aroma, y pues no me lo dejaba tan, pero tan suavecito, pero un brillo natural, pues sí, sí me dejaba ese sí, un brillo natural, no lo voy a decir, sí me brillaba el cabello, de hecho, no tiene música, no lo terminé, miren, ahí se ve un poco de brillo en mi cabello, y pues si lo volveré a comprar, Herbal Essence sí me gusta mucho, pero la presentación rojita, la de Prolongalos, es uno de mis aromas favoritos, entonces es que si lo compraré sí, pero en otra presentación esta, pues ya lo pensaré un poquito, porque huele mucho como acítico, eso es lo que huele así. Otro producto que me terminó, y que estaba ahorita, acabo de sacarlo, porque me hice una exfoliación en las manos, y ya vi que no me gustaba, más que nada de producto terminado, es un producto echado a perder, y es este productito que está aquí, este es de la línea de Fuller, si no, ajá, es de la línea de Fuller, es un TeraHands, que es un manicure instantáneo, exfoliación para manos, la verdad, este, me voy a decirlo, pero ya tiene muchos años, muchos años conmigo, de hecho, este era de mi mamá, y me lo regaló, y ahí lo dejé abandonado, me exfolié las manos, todo iba tan, pero tan bien, chicas, que cuando lo abrí, no noté inmediatamente el olor que tiene esto, yo recuerdo que cuando lo ocupábamos, este olía mucho a naranja, un aroma rico, uno huele a feo, y ahí siguen oliendo, esto huele a horrible, esto ya está rancio, huele a aceite quemado, no sé, por ahí, entonces ya, miren, y lo peor de todo es que está casi nervioso, ahí se ve, no se se alcanza a ver, tiene un líquido, pues muy feo, y no me di cuenta, agarré un poco, y me lo eché en las manos, hasta es con lo que me exfolié, me dejó bien las manos todavía, chicas, pero el olor es insoportable, al momento de empezar a exfoliármelas, sentía la grasita, pues que según sientes tú, que te está exfoliando, que te está hidratando la piel, pero les digo, al momento de enjuagarme las manos, esto se hizo blanco en mis manos, se hizo como un jabón, como si me hubiera echado manteca en las manos, se pueden imaginar eso, no me gustó, entonces lo olí, y ese momento es cuando dije, esto apesta muy feo, y pues ya lo voy a sacar, y pues ya después de muchos años se va esto, obviamente no voy a tirar el recipiente, porque voy a hacer un exfoliante, para las manos natural aquí en el hogar, entonces pues voy a ocupar el recipiente para eso, para tenerlo ahí en mi baño, y poder exfoliarme las manos, y pues este pues ya, el producto que está dentro, pues ya se va a la basura, y pues lasimosamente, pues no lo ocupé, este venía en conjunto con el de pies, el de pies y me lo terminé, y era excelente, ese también sale súper bueno, pero pues ya se echó a perder, no lo aproveché, otra cosa que me terminó también, es una loción restauradora, restaura e hidrata el cabello, con agentes hidratantes, dice que es este de abón, es de Advanced Techniques, es de abón, y la verdad debo confesar, que le tuve más odio que amor a este producto, porque siento que es un dinero, un poco mal invertido en esta cosita, solamente tiene 30 mililitros, yo los tuve, la primera vez que lo ocupé, la verdad sentí que, no me hizo nada, solamente me dejó olor en el cabello, debo de decirles la verdad, este producto, por ahí vi, a mi amiga Silvia, que en su Instagram, que también estaba preguntando, pero ella tenía la verde, yo tengo pues la azul, y pues a ella tampoco le gustó el que tenía, pues tampoco me gustó, este le comenté, porque no, no sentí que me hiciera nada, simplemente sentí que era una sílica, esto tiene muy poquita cantidad, para el precio que tiene, si tú te lo echas diariamente, después de bañarte, humedo, otra vez, yo te lo echas, tienes que aplicar, yo la verdad, con un poquito producto, siento que no me hace nada, entonces ya he aplicado un poquito más de cantidad, y pues no me duró, como es el caso, quince días, si lo ocupas diario, yo creo, depende del largo que tengas, mi cabello, pues es un poco largo, debo de confesarlo, pero pues no sentí nada, simplemente sentí como una sílica natural, que me dejaba el cabello, pues un poco manejable, pero si no lo ocupas, pues no, no veía, yo cambia, entonces este producto, sinceramente, pues yo no lo voy a volver a comprar, otra cosa que me terminé también, y que quiero mostrarles, son estas, esto, que eran unos de quesito, esto se me echó, me quedó uno solamente, cuando quise hacer un diseño de uñas, se me quedó horrible, todo aquí pegado, entonces en su momento, fueron buenos, los ocupaba solamente, para lo que era antes el maquillaje, y lo dejé mucho tiempo, y apenas, pues me los terminé, pero el último estaba echado perfectamente, también me terminé estas toallas, yo ya no veo muchas toallas aquí, porque como mi hijo, ya dejó el pañal, entonces solamente lo ocupo, para limpiar las manos, solamente lo ocupo, para limpiar alguna superficie, cuando estoy en modo floja, también para limpiarme, el exceso de grasa, que tengo en la cara, cuando me desmaquille, y cosas así, compré esta de cariñositos, debo de decir, que esta, pues, ah sí, no me gustó el aroma, porque huele muy feo, de eso les dejé, no las terminé, no las terminé, miren, las dejé un buen tiempo ahí, cuando vi ya estaban, tal vez no se aprecia por la luz, pero no sé si se alcance a ver ahí, miren, tiene una mancha amarilla, como si se hubiera orinado ahí, no sé, tiene algo, y como si hubiera limpiado algo, líquido amarillo, se secaron súper feas, estaba bien el tamaño, estaba bien, pero el olor, desde la primera, fue insoportable para mí, fue difícil terminarmelas, las dejé unos días así, y se secaron, y aparte de eso, miren, les digo, quedó como que amarillo, huele horrible, eso no me gustó el olor, entonces, ya no las voy a comprar, en esta presentación de cariñositos, de miel, otra también que me termino, son estas, estas son de Suave Elastic, de Absorber, Absorpte, es esta, miren, es este pellón, de este tamaño, yo la verdad, no me gusta esta, huele muy bien, eso sí huele bien, pero no me gustó, porque, ya había una vez, que no me hubieran usado, pero las volví a comprar, porque les digo, que ya casi, pues mi hijo no ocupa, lo que son las toallitas húmedas, y yo las había comprado, porque pues estaban a la mano, y dije, pues bueno, está bien, pero no me gustó, chicas, por el simple hecho, de que, estas, me raspa mucho la piel, entonces, llegó un momento, que también a mi hijo, le limpiaba el rostro, y también me decía, me duele, entonces, yo ya no voy a volver, a comprar estas toallitas, la verdad, salen económicas, pero siento que, que nos raspa muchísimo, chicas, nos raspa muchísimo, entonces, sí nos irrita, y también, entonces, imagínense, me irritó, y a él irritó, y que no se espera, también me terminé, lo que son mis torundas, de algorón, estas, creo que 150 pesos, yo la ocupo, más que nada, para desmaquillarme las uñas, y salen súper buenas, ya tengo mi refuerzo, porque si no veo un video aquí, de la amiga Isa, no me acuerdo, que ya no tenía algorón, y pues, son 150 pesos, y me salen buenas, yo lo ocupo solamente, para lo que es, a desmaquillarme las uñas, otro producto, que me terminé también, es este sote de rostro, este es el último, que van a ver acá, porque la verdad, yo ya dejé de ocupar esto, porque ya me puse a ver, a informarme, muchas de estas cosas, yo lo ocupaba para el rostro, porque yo tengo, la piel grasa, entonces, el día que cuando me bañaba, me matificaba, llega un momento, que te acostumbras demasiado, a estar matificándote la piel, que ya cualquier cosa, no te gusta, porque no te lo deja igual, ya vi que tiene mucha cesarcaustica, entonces, ya no lo voy a volver a comprar, porque aparte, sentí como que me estaba manchando, esa parte de la piel, y me estaba sacando, un pequeño brote acá, horrible de granos, que ahorita todavía tengo, y que no se han salido, entonces, yo ya no vuelvo a comprar esto, suspendí el uso, me puse a pensar, esta cosa tiene blanqueador, porque, si dejas, por ejemplo, no sé a ustedes, algunas que son mamás, cuando el niño, se hace del baño, del dos, en lo que es un pañal de tela, y no sale, yo recuerdo, que mi mamá, le ponía a mi hermana, en su pañal, y lo dejaba en el sol, lo blanqueaba, entonces, dije, rayos, esto creo que me está haciendo daño, yo salgo al sol, y ahora tengo manchas, en la piel, entonces, yo le he hecho a esto, no sé, pero pues, por si acaso, ya suspendo el uso, para cosmético, no lo vuelvo a comprar, aparte, en la ropa, a mí no me gusta, porque siento que me deja el olor, mucho a chiquilla, entonces, yo, principalmente yo, no lo vuelvo a comprar, chicas, otro producto, que me terminé también, ya voy rápido, porque ya vi que tardé mucho, discúlpenme, es este Benzal, este es un, odor block wash, la verdad, Benzal sale súper bueno, te deja limpia el área, este lo volvería a comprar, definitivamente, me gusta mucho, pero ahorita estoy ocupando, lo que es el lactase, que también sale bueno, en la presentación, de 25 pesos, pero este sale súper bueno, y claro que lo volvería a comprar, me siento segura con eso, salí comercial, también me termino lo que es, este desodorante, yo no sé por qué no lo acerco, como si ustedes ven así, este desodorante, este es un serum aclarante, con vitamina B, huele súper bien, lo que no me gustó, como que me dejaba un poco húmedo, a las axilas, y se me hacían muchas, muchas, muchas bolitas, ahí en la axila, pero no, no me, esto lo compré en oferta, por eso lo compré, no me daba olores, después cuando yo sudaba muchísimo, entonces, tal vez lo compré en otra presentación, y pues sale bueno, lo único que no le veo, es que me dejaba un poco húmedo, se resbalaba súper, como que se derretía, ahí, me dejaba mucho residuo, de desodorante, eso es lo único que no me gustaba, pero sale bueno, también nos terminamos, la pasta, que les dije, que nos engañaron, esta de total 12, sale buena, siento súper limpio, los dientes, no me terminan de convencer, como que las pastas blancas, me dejan como que, mucha seda en la boca, tengo que estar, tome y tome agua, no sé por qué, esa reacción tienen conmigo, pero pues obviamente, vamos a volver a comprar, porque son productos, que son indispensables, para nosotros, otra cosa, que saco aquí, porque no es producto terminado, sino que me echó a perder, verdaderamente, esta es esta crema, esta es de Women's Secret, ahí no sé si se puede ver, esta es de, Beach Please, es de Oasis, esta me la regaló una amiga, pero si la verdad, se me puso en el olvido, y cuando la quise usar, esto, esto miren, no se acercan a ver, esto miren, ya está todo, miren, no se acercan a ver, ya parece en grudo, ya me la, me la quise echar en la mano, y se hizo horrible, entonces, ya huele que ya se descompuso, por dentro, la voy a tirar nueva, disculpenme, pero se me echó a perder, se me olvidó, esto es lo malo, cuando uno compra muchas cosas, chicas, así, ahí está uno, otro producto que me terminé, no, ya voy a acabar, son estas almoradas de cohetero, ya saben, son muy especiales, para desmaquillarnos, y pues, obviamente, siempre las compro, porque pues, salen buenas, son indispensables para nosotros, también me terminé, lo que es este kit de esmalte, y si pueden ver la bolsota, es porque se rompió ahí, en la tapa, cuando le quise dar vueltas, entonces, pues para que no se acopara, se diluyera el esmalte, el kit de esmalte, pues ya le puse, lo que es esa bolsa, pero pues, sale bueno, no me reseca tanto, pero se reseca, simplemente después, hidrato mis, mis cutículas, me terminé otro también, que es este, este es de, lo que es un kit de esmalte, es un kit de esmalte, yo lo había comprado, para reponer mis esmaltes, pero no, es un esmalte, huele muy feo, ahorita que recuerdo, huele muy feo, el olor es tan fuerte, que llega un momento, en que te quiere doler la cabeza, entonces pues, yo no lo vuelvo a comprar, además me costó 25 pesos, mejor me compro uno de, de otra marca, me terminé también, o bueno, no me terminé, saco porque se me echó a perder también, aquí está, este labial, este es, uno chinito, me lo regaló mi hermana, ya, no porque, se ha echado, a perder, no, no se ha echado a perder, ya sé por qué, porque miren, esta cosa, ¿qué creen que le pasó a chicas? Por el calor de mi hogar, miren, se rompió, traté de repararlo, lo quemé, todo, y no, no se dejó, entonces, no, ya traté, no pude, pues ni modo, será un color súper bonito, pero pues yo no lo voy a andar ahí, cuidando que no se vaya a caer, ya no sirve, lastimosamente, pues se va a la basura, entonces, pues eché a perder un labial tan bonito que estaba, chicas, al fin, después de mucho, se me cayó, pero bueno, al fin, después de mucho, me terminé mi polvo compacto, este es el cocoa, ni era ni tono, pero bueno, ya me lo terminé, se me cayó, chicas, miren, se rompió el espejo, yo pensaba reutilizar esto, pero, pues ya no se va a poder, se rompió, se cayó, y pues ya, al fin, aquí sé lo que importa, es producto terminado, 100%, ya estoy muy contenta, me gustó mucho, claro que voy a volver a comprar otro, me gustó mucho, se terminó también mi máscara para pestañas, este es de prosa, cuatro en uno, sale, este es de máximo volumen, sale súper bueno, te deja las, no te baja el resto de las pestañas, todavía huele, pero pues ya está seco, entonces, pues bueno, ya le di el uso que quería, voy a comprar otro, pero de tapa gris, porque también veo que tiene el cepillo de silicón, y los cepillos de silicón, principalmente, pienso que salen súper, pero súper buenos, entonces me gustó mucho, también saco, porque se me echaron a perder estos dos, la ve ellos, un protector solar, yo no sé qué estaba pensando, cuando compré hasta dos, ah, porque estaban en oferta, también, lo que uno anda comprando, cuando uno tiene, uno quiere deshacer su dinero, están súper buenos, ah, no se me echaron a perder, los saco, porque no los ocupo, ya están súper babositos, súper chiclositos, aquí ya no sirví, pero pues no los voy a ocupar, entonces las tapas ya se rompieron, ya tienen que ir conmigo, entonces pues ya, no tiene caso que estén conmigo, haciendo bultos, no los voy a ocupar, lo saco, en lo que respecta ya finalmente, desmante chicas, pues saco este tratamiento, que hice, pero que ocupé como tres veces, nada más para que me crecieran las uñas, y no lo puedo, ahí tiene, esa cosa, pero miren, me atasqué de ajo, lo llené, miren todo de aquito, y ya miren como se hizo la brocha, no puedo ocuparlo, huele a ajo, pero pues bueno, voy a volver a hacer el tratamiento, porque, te endurece las uñas y te crece, y pues, ya perder aquí un chingo de ajo, me emocioné, creo, otro producto que saco, también este porque ya le quedaba poquito, y todo eso, este esmalte blanco, este estaba como la mitad, pero ya se secó, y además ya se ve muy feo de adentro, esto ya no me convence, este es de la marca Colors, de Apple, sí creo que sí, y pues bueno, tono blanco ya está feo, y ya lo saco, ya no tenía nada que hacer ahí, y este, que me quedó mínimamente, pues ya lo doy como producto terminado, porque esto ya tiene muchísimo tiempo conmigo, es de la marca Bissou, y pues para tonos franceses salía muy bueno, ahorita por el momento no lo voy a volver a comprar, porque tengo otros tonos blancos, y voy a aprovecharlos, pero este, salió muy bueno, es como la tercera botella que me terminé, y, también saco este esmalte, este de la marca, By Amor Cosmetic, lo saco porque ya lo tenía poquito, y también ya se secó, entonces no tengo tiempo, como para estar reparando estos esmaltes, y acabármelos, tengo muchos esmaltes más, y ya dio lo que tenía que dar, eran los mismos esmaltes que tenía, este es Amor, no viene el tono, pero está súper bonito, ya no tengo aquí Amor, o sí los tengo, pero ya no me llaman la atención estos esmaltes, y finalmente para terminar el video, tan largo como siempre, ahí le voy a hacer un cortecito yo creo, es este esmalte de abón, este es un tratamiento, aquí lo pueden ver, se me fue la luz, no lo puedo creer, entonces miren, ya, si no les grabo este video, ya no se los voy a grabar, dije, no sé, se los grabo de una vez, este es de abón, de Nile Spur, era una base de crecimiento, no se puede ver tan bien, para mí ya es producto terminado, este quedó hasta acá chicas, cuando lo puse a usar, estaba hasta acá, que lo había olvidado, y ahora está hasta acá, para mí ya es producto terminado, porque traté de utilizarlo, y está muy espeso, ya no te pinta bien las uñas, entonces yo creo que ya dio, lo que tenía que dar este, ya tiene muchísimo tiempo conmigo, salió súper bueno, si me crecieron las uñas, me las endureció, pero pues lo olvidé mucho tiempo, desgraciadamente, pero claro que lo volveré a comprar, mientras me voy a acabar, los tratamientos que tengo, quiero probar otras cosas, pero de que sale bueno, sale bueno, se los recomiendo, es de la marca Boom, y sale muy bueno, y pues bueno chicas, ya son todos mis productos terminados, de verdad que verás, que llegues a esa parte, tan larga del video, y te invito a que me veas un comentario, cuál producto has tenido aquí, cuál te ha salido bueno, cuál de plano no te ha gustado, si coincidimos en algún producto, me gustaría que me hicieras saber, si estás en mi opinión, o pues si tienes una opinión opuesta, o te he ido mejor con ellos, de verdad, y pues no hago más largo este video, nos estamos viendo a la próxima, con un nuevo video más, soy Sanina Mari, chao.